de la educación física que lo he invitado para que hablemos de este tema porque, bueno, también está esto de los gimnasios al aire libre en donde uno va a tener acceso, ¿no? en la costanera este tema y además es propietario de un gimnasio muy exitoso aquí en la ciudad le vamos a hacer propaganda, ¿por qué no? porque estuvo haciendo una competencia de crossfit, de paso ya nos va a contar de qué se trata esto Tito Gilaber, ¿cómo te va? buenas tardes, Toto, a vos, a la audiencia acércate un poquito al micrófono, así te escuchamos bien buenas tardes, a vos, Toto, a la audiencia y bueno, la verdad que es un gusto que me haya invitado a hablar de esto que es lo que nos dedicamos y nos gusta a nosotros, que es la actividad física sí, que yo particularmente pienso yo soy bastante fanático de la actividad física particularmente pienso que se debe hacer siempre responsablemente no hay que jugar con los extremos y las exigencias por eso se necesita de un profesional siempre, si la actividad física es guiada y es asesorada por un profesional siempre es mucho mejor por el cuidado de la salud exactamente, justamente lo que viene a buscar la gente cuando acude, ya sea a un gimnasio o a un club viene a buscar salud y es lo que hay que realmente darle cuidar a esa persona, poder evaluarla, hacerle un seguimiento ver sus patrones de movimiento, cómo están qué posibilidades, qué limitaciones tiene armar un programa a conveniencia de esa persona adecuado, porque no es lo mismo una persona que tenga exceso de peso por ejemplo, que a lo mejor un físico más delgado pero que también requiera, por una decisión personal de ir a un gimnasio para estar en forma o hacer una actividad física sí, seguramente, siempre va a venir gente pueden venir atletas que practican una disciplina en especial o puede venir alguna persona sedentaria o alguna persona por prescripción médica y seguramente todos van a pasar por una etapa de acondicionamiento anatómico de reforzar ligamentos, tendones y músculos y progresivamente van a ir pasando de programa en programa en Gémini se nota eso yo soy cliente de Gémini, aclaro el gimnasio de Tito se nota porque hay una diversidad realmente es llamativa ¿cómo se hace para conducir todo eso, Tito? ¿cómo trabajan en eso? bueno, la verdad que, como decía vos la actividad física moderna permite todas estas cosas de tener un grupo bastante heterogéneo o sea, ya sea gente deportista gente sedentaria chicos o adolescentes de 12, 13, 15 años y ya gente adultos mayores donde en un mismo programa podemos trabajar todos solamente lo que va a cambiar va a ser el volumen y la intensidad del trabajo siempre evitando que estas personas vayan a tener una carga compresiva donde pueda, por ahí, traer un inconveniente a nivel de nuestra columna vertebral o de nuestras articulaciones manejando todo lo que sea tipo de cargas con vectores horizontales de frente, de lateral y de costado evitando que esta persona vaya a caer en una lesión porque lo que justamente viene a buscar es salud y lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar para que esta persona pueda permanecer en el tiempo entrenando para sentirse bien y mejorar su calidad de vida siempre es mejor ya les digo ser guiado por un profesional Tito, ¿por qué es tan importante? por ahí parece una frase común, ¿no? pero ¿por qué es tan importante la actividad física para una persona? y bueno el cuerpo está diseñado para moverse o sea, tenemos que movernos para evitar enfermarnos evitar lesionarnos uno de los beneficios que tiene la actividad física es reforzar nuestro sistema inmunológico evitar diferentes tipos de enfermedades evitar todo lo que sea enfermedades hipocinéticas que son las enfermedades que vienen por falta de movimiento como la diabetes la hipertensión dolores en la zona lumbar contracturas en la espalda diversas problemáticas que vemos a diario por falta de movimiento los trastornos alimenticios por supuesto hoy en día se está conociendo o se tiene más información la gente tiene más información los médicos se la dan la encuentran en internet en las revistas en los diarios sobre lo que es una alimentación limpia adecuada para la persona que hace actividad física y la que no hace actividad física siempre tratando de evitar todo lo que sean alimentos procesados o industrializados ya que nosotros vivimos también en una sociedad donde sería imposible poder evitar este tipo de producto pero en su mayoría en lo posible uno dentro de la semana trata de de limpiar la dieta y de mantenerse saludable haciendo actividad física en un mínimo de tres veces por semana para las personas que necesitan estar saludable o simplemente lo hacen por placer y seguramente un deportista va a venir entre cuatro cinco y hasta seis veces por semana o sesiones semanales para poder mejorar su rendimiento en su deporte ¿no? Bueno es verdad hoy estamos en un mundo industrializado en donde los alimentos el contacto con los alimentos son generalmente procesados y difícil encontrarnos con digamos en lo que se ofrece actualmente puede haber una verdulería y tranquilamente comprar pero no estamos tan cerca de alimentos y de productos naturales como de pronto podría haber sido veinte treinta años atrás no sé cuarenta no sé cuándo Sí, la verdad que hace bueno diez mil años que empezamos con todo el tema de la agricultura y la gente bueno ya empezó a consumir estos productos que el hombre fue creando o desarrollando eso nos facilitó a todos nosotros que no tengan que salir a cazar por ejemplo y pueda quedarse en su casa o tener ya la comida preparada y bueno la verdad que si uno por ejemplo consume una fruta también puede pensarlo de la forma de que eso también tiene un químico o por ahí tiene un fertilizante antes el hombre lo sacaba de las plantas ahora hace todo un recorrido y es difícil encontrar orgánico para su cultivo para su embalaje y eso es un inconveniente que a la larga produce enfermedades pero de igual manera se puede digamos programar una dieta saludable si, si por supuesto evitando sabes esto un nutricionista por ahí tiene la autoridad de hablar más sobre alimentación pero básicamente como recién lo veníamos diciendo es evitar todo lo que sea alimentos procesados industrializados donde pierde la mayoría de su fibra de su naturalidad de sus vitaminas y minerales en cuanto a lo que sea frutas y verduras consumir consumir más proteína para regenerar la parte plástica de la musculatura y la recuperación muscular de la gente que se mueve mucho o entrena mucho y por supuesto hidratarse bien simplemente agua que es lo más sano y poder así llevar los nutrientes a la célula para que uno se mueva mejor eliminar los desechos y mantener un organismo más refrigerado y más limpio y más puro si es cierto no es el tema de la charla pero de la entrevista pero como te veo habitualmente en el gimnasio yo voy a ser funcional ahora le voy a preguntar a ver que es funcional que Tito habla mucho con la gente allí con los clientes sobre la alimentación pues es un complemento estamos hablando de una actividad física pero que hay que complementarla con una alimentación obviamente no te va a alcanzar solo con correr tres veces por semana seguramente que va todo de la mano es como las personas que vienen para sentirse bien a moverse pero seguramente que enseguida viene de la mano lo estético va a ir mejorando naturalmente uno viene a buscar salud pero la estética también va a ir mejorando al igual que limpiar la alimentación uno se va a sentir con más energía con más ganas no es lo mismo consumir una caloría muerta de alguna bebida alcohólica o algún producto azucarado que eso no va a producir sueño inmediatamente que consumir una fruta que tiene una caloría activa que no va a activar para movernos vamos a tener ganas de hacer actividad física bueno Tito bueno sí hay otro tema por el cual te quería te he convocado digamos para charlar que tiene que ver con los con los gimnasios a cielo abierto y un poco porque vos estás vinculado con la idea vos fuiste como funcionario en su momento cuando fuiste director de deporte quien los instaló en la costanera esas estaciones que veíamos fuiste vos el que tomó la iniciativa de ponerlas allí a disposición de la gente libremente bueno ahora hablábamos nosotros con el actual director de deporte está por renovar el sistema con con otros con otro material para evitar el deterioro precisamente hace muchos años ya que se habían instalado esos esos gimnasios ¿no? al aire libre sí sí, sí la verdad que esto fue en el 2003 fue un proyecto que llevó adelante Abelardo Rollano donde se tomaron tomó varias fotografías en diferentes puntos del país y lo pudo concretar ejecutando los diferentes aparatos en nuestra escuela técnica y yo tuve la oportunidad de poder inaugurarlo en ese año y dejar la primera etapa consolidada que fue el circuito aeróbico donde se instalaron tres tres estaciones con diferentes tipos de aparatos para hacer abdominales ejercicio para trabajar los músculos de la espalda de las piernas varios aparatos que se instalaron ahí con una cartelería indicativa donde la gente podía arrimarse a ver qué volumen de trabajo hacía cuántas series cuántas repeticiones y la segunda etapa quedó en concretarse o en hacerse que nunca se hizo que fue marcar los mojones en 8 kilómetros de costanera que tenemos a cada 500 metros para que la gente tenga referencia la gente que hace aeróbica corriendo caminando en bicicleta y quedaron dos estaciones más para concretar en la zona de prefectura quedó en concluso entonces digamos el proyecto exactamente y una más al final de la costanera que era una última estación ahora el planteo es el siguiente eso está a disposición allí al aire libre por supuesto van a estar ahora con otro material y más allá de la cartelería indicativa y de lo que puede guiar por ahí algunos mensajes no es necesario también consultar a un profesional digo en este caso un profesor de educación física como para no excederse bueno estas cosas que estábamos hablando recién también como se complementa con la alimentación y otros cuidados que se debe tener porque también hay que hacer actividad física es muy aconsejable es necesario por todos los tiempos que vivimos pero bueno también no hay que no hay que excederse y lo mejor es me parece a mí siempre guiado por un profesional y seguramente todo tiene un pro y un contra los beneficios que tiene son muchos porque es una oferta más para la comunidad la gente puede hacer actividad gratuitamente en diferentes sectores donde le quede más cerca a uno por ahí usted lo puede ver a la familia en el parque hay mucha inversión en los parques los niños tienen ya su lugar establecido pero por ahí los padres no tienen el lugar donde entrenar donde moverse o la gente más adulta o los mayores o la misma juventud y estos lugares serían una buena alternativa para este tipo para esta brecha de gente que queda sin hacer actividad física y bueno y poder en un lugar de esto seguramente trabajar con un profesional ya pasaría yo creo que en varios municipios en otros países una o dos veces a la semana pagan un profesor para que pueda desarrollar clases guiadas para personas de la tercera edad exactamente o por ejemplo ahora que se ve mucho que está de moda el parkour que es una actividad donde los chicos pueden expresarse a través de su cuerpo diferentes destrezas o diferentes tipos de movimiento gimnástico para sortear muros diferentes obstáculos también vas a ver que usan mucho las BMX o las bicicletas rodado 20 donde tienen un parque para bicicleta o para patineta también para skate donde los jóvenes hoy por hoy se están volcando mucho a esta actividad urbana y seguramente que esto por ahí podría pasar por la dirección de deporte por el municipio de poder verlo más adelante una vez que esté instalado sí, lo hablábamos con el director de deportes y a él le interesó cuando yo le planteaba por ahí de hacer un asesoramiento hoy es el día del asesor mirá vos feliz día a todos aquellos que se consideren asesor el día del asesor hoy 16 de junio estamos celebrando el día en serio esto está marcando las efemérides pero digo bueno por eso el asesoramiento a mí me parece que una práctica deportiva una actividad física por más que sea de decisión individual de última vos es un lugar público estás usando un elemento público libre gratuito pero debe hacerse responsablemente para cuidar la salud para no caer en estas cosas que hablábamos los excesos la lesión justamente porque la persona necesita mantenerse y perdurar en la actividad física para poder desarrollar sus tareas cotidianas dentro de su casa y también en la parte laboral pero sí hoy por hoy la gente puede encontrar en internet o en los mismos teléfonos celulares varias aplicaciones donde puede ver el volumen de trabajo la intensidad las repeticiones seguramente que no va a ser lo mismo que un asesor un asesoramiento profesional de un profesor de educación física que lo está viendo a la persona está viendo su estructura anatómica si necesita bajar de peso sabe qué acondicionamiento tiene su resistencia su fuerza entonces puede hacer un plan mucho más personalizado pero hoy existen existen este tipo de herramientas donde la gente la está utilizando mucho a mí esto de los parques o de los gimnasios al aire libre me gusta mucho porque veo a los jóvenes y yo creo que hoy hay gente con lo que vos hablabas recién en CrossFit donde es una actividad donde se enseñan muchos ejercicios gimnásticos en barras fijas en anillas o en barras paralelas y los chicos aprenden muchos movimientos ahí donde después ellos los pueden aplicar o enseñarle a sus amigos en estos gimnasios al aire libre es una muy buena idea también seguramente en el futuro o